Bienvenidos a las noticias de última hora, de últimos momentos. Cientas de familias huyen de Venezuela por la persecución política y la operación Tuntún lanzada por el chavismo. Familias completas han escapado para ocultarse al otro lado de la línea fronteriza con Colombia o Brasil, agotados por tener que esconderse de la policía gubernamental. No pude más. No olvides suscribirse a nuestro canal y activar la campana de notificaciones si quieres estar informado y conectado con lo que pasa a última hora. Recuerden también compartir a través de las redes sociales. Cientos de personas por causas políticas han sido llevadas a las cárceles más peligrosas del país, como Tocorón, así como a los centros de reclusión y del SEBIN y la DGCIM. Se le agrega un alto número de citados a los cuerpos policiales para acabarlos. Todo está enmarcado en la orden de represión y persecución con la operación Tuntún. Se revita el asismo ante la mirada inclemente del mundo, le dice a un abogado y defensor de derechos humanos. Los detenidos son aquellos testigos de mesa, coordinadores de centros electorales o facilitadores del personal electoral, así como los que a criterio del régimen son activistas políticos. Ellos se suman a la larga lista de destacados dirigentes que han acompañado a María Colina Machado, incluso los de su equipo operativo. Otros son citados a los cuerpos policiales con advertencias de ser encarcelados si no pagan con dinero, vehículo u otros objetos de valor. En los estados fronterizos, familias completas han huido del territorio venezolano para ocultarse al otro lado de la línea fronteriza. ¿Qué opina usted de esta información? Nuevamente los invitamos a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Muchísimas gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Gracias. Preguntarle, ¿está contento con la salida de Edmundo González de Venezuela a España? La decisión de él salir de Venezuela la conozco de primera mano. Conocí el momento exacto en que él, de forma voluntaria, quiso, luego de estar, y es bueno que el público lo sepa, desde el 29 de julio. Es bueno que se sepa, ¿no? Él se supo candidato perdedor luego que da los resultados el Consejo Nacional Electoral y que la señora que lo tenía de títere de monigote, que le quitaba el micrófono, que lo golpeaba, que lo maltrataba. Dice que él ganó con el 72%. Por cierto, yo estaba presente viendo en la sala situacional del MP tu reacción y tú dijiste, oye, pero así tampoco. Porque es que fue tan falta de respeto esa burla que hicieron luego de conocerse los resultados que quiero que sepas en tiempo real, en horas del mediodía, a pocas horas de decirse que no reconocían los resultados, que dio el CNE, el señor Edmundo González Urrutia, embajador Edmundo González Urrutia, se fue a la embajada de Holanda, a la embajada de los Países Bajos. Posteriormente, es bueno saberlo, te doy el dato, no como primicia, pero sí es interesante como antecedente, él envió su abogado, su apoderado judicial, a hablar conmigo de manera directa, me entregó una comunicación cuyo primera cosa interesante era, ciudadano fiscal general de la República, Tarek Willam Saab, su despacho, y él daba las razones por las cuales no compareció a tres citaciones previas que eran para hablar de una investigación en curso. La firmó con su puño y letra, con su cédula, y para nada se declaró presidente electo de nada porque él sabía que había perdido. El propio abogado me dijo que él iba a venir a la primera cita, es bueno que se sepa. Eso está grabado, por si a las moscas todo está grabado, pero que bueno, presiones, pidieron que fuera tanto esa cita en el MP como a la del TCJ. Yo tengo aquí el documento del que está hablando con fecha 4 de septiembre de 2024, firmado precisamente el sello de la República de Venezuela, Ministerio Público, y aquí habla de la incomparecencia. La incomparecencia tiene que ver en un contexto en el que prácticamente no reconoce ninguno de los señalamientos o acusaciones en cuanto a una responsabilidad de digitalización, resguardo y publicación de los ejemplares de actas de escrutinio que recibieron nuestros testigos en las mesas de votación. Y esto es a raíz de la acusación por forjamiento de documentos públicos. Para empezar, primero, a ver, me llama la atención que dice usted, es fiscal, y dice que María Corina lo golpeaba. ¿Qué evidencia tiene para decir eso? Me parece un comentario a la ligera, simplón y totalmente falto de legalidad para hacer una acusación de un abuso a una persona de la tercera edad. Si lo está diciendo con algún sustento, preséntemelo, por favor, permítame, ya lo escuché yo. Si lo hace con algún sustento, está aquí el momento para presentar la evidencia. Si no, lo que usted está haciendo es una acusación falsa y eso es un delito. Segundo, mi reacción, mi reacción en la elección no fue, así no, no, lo que yo dije fue, lo que yo dije, yo lo dejé hablar, déjeme hablar, déjeme hablar. Cuando yo, estoy respondiendo a las cosas que usted me dijo, permítame, cuando usted dijo la reacción que yo tuve que, no, pues así no, no, no fue esa mi reacción, mi reacción fue, y lo dije desde ese día, esto que está pasando, si no tuvieran las pruebas en la mano, nadie en su sano juicio se atrevería a presentar actas y a decir que las tienen. Acto seguido, dije que usted iba a judicializar esto, iba a buscar meter preso a María Corina y a el señor Edmundo González. No me equivoqué y así está el tema hoy. Ahora sí, respóndame, ¿de dónde saca usted un forjamiento de documentos públicos de Edmundo González? Bueno, en primer lugar, en primer lugar, en primer lugar, está la grabación cuando apenas lanza esa total y desproporcionada cifra falsa sin ser Consejo Nacional Electoral y Poder Electoral. Usted, ciudadano mexicano, en México, por ejemplo, en Estados Unidos, en el planeta, quien da un veredicto en función a un conteo de votos es el Consejo Nacional Electoral o Consejo Supremo Electoral o como se llama en cada país. Venezuela lo dio a través de su presidente del Poder Electoral. Posteriormente, sale a la media hora, a la hora, a las dos horas, esta señora, y dice que no reconocen ese resultado y que el señor embajador Edmundo González, déjeme terminar de hablar, por favor, gana con el 72%. Eso, obviamente, lo que hizo fue que él, como excandidato perdedor, prefiriera, como todo el mundo ya lo sabe, irse a vivir desde el 29 de julio hasta que se va a España en la Embajada de los Países Bajos. Ahora voy. El público en su red social X, una cuenta donde aparece una página comprada en Amazon que da totalmente unos resultados apócrifos, falsos, que usurpan el poder electoral venezolano. Allí aparecen, por ejemplo, actas de gente que no votó, actas de gente que aparece fallecida votando, actas de personas que votaron por un candidato y aparece por otro. Pero lo más insólito es que mucha gente se metió en el QR y aparecían unos muñequitos o una dirección de un restaurante, etc. Es decir, una página apócrifa, falsa, que hizo apología al delito, él la publica, la difunde en sus redes y obviamente quisimos, y eso fue lo que el Ministerio Público, como titular de la acción penal expresó, lo citó, no una, dos, tres veces. Hay una jurisprudencia en Venezuela, si me permite explicarte por qué fueron tres veces, de la sala penal, que te da esa cualidad. Él mandó a un abogado, luego que se le dicta una orden de aprehensión, que quiero explicarte lo que significa, es una orden de conducción. Es decir, la persona que no ha comparecido a tres citaciones, la orden de conducción, que a la vez tiene nombre, orden de aprehensión, se le cita para que asista al Ministerio Público. Envió al abogado, luego que envió al abogado, recuerdo, yo lo recibí, hubo una foto, videos de esa reunión, muy institucional, muy respetuosa, y él decidió, un día después de esa reunión con el abogado, refugiarse en la Embajada de España y retirarse de Venezuela, se le dio el salvoconducto. Yo soy respetuoso de lo que hizo el Ejecutivo venezolano. Para terminarte, y te permito que me preguntes, el Ejecutivo venezolano, en pleno cumplimiento del derecho internacional, le otorgó el salvoconducto.